Bien, aquí hay personas que han tenido muchos beneficios durante la pandemia. Todo el mundo dice, los supermercados hicieron su zafra, los colmados, los que venden comida, vendieron y vendieron mucho. Las medicinas se vendieron, las vacunas se vendieron. Pero aquí hay muchos sectores que sólo por el capital que tienen sus dueños pudieron sostener estos dos años, porque acuérdense, fue marzo que llegó aquí, pero fue noviembre que llegó a China. Entonces, aquí hay un sector que recientemente hizo unos cambios para tratar de perder menos, que fue el sector de la prensa escrita, que hay que reconocer que esa gente hicieron una labor invaluable. Señores, nunca dejaron de sacar los periódicos escritos. Los periódicos escritos, es cierto que las nuevas generaciones solamente se alimentan de las redes, pero lo que tiene credibilidad y prueba es la prensa escrita. Siempre el libro y el periódico serán un instrumento insustituible, aunque se reducirá. Fíjense que el libro se llevó al digital, pero el libro entero y la noticia se llevó y el periodista pasó al digital. Pero la prensa escrita tiene un valor y sobre todo nuestros editores. Ningún periódico dejó de salir durante la pandemia y todavía salen todos los días. Yo quisiera señalarles, que Melvin se quede en esa cámara, que nosotros vamos a dar una prueba de lo que es la prensa escrita. El grupo Corripio anunció que sus cuatro medios escritos iban a tener una administración común, pero que la parte informativa se iba a seguir trabajando por separada. De manera que el equipo de prensa era diferente en todos los periódicos. El periódico en Listín, el periódico Hoy, el Nacional y el Día. La distribución, la tirada, la publicidad, la administración se iba a manejar en un solo lugar, pero la redacción se iba a mantener separada. Yo soy partidario de que una parte de la redacción sea concentrada también. ¿Por qué? Porque si el ministro de Salud Pública anuncia una rueda de prensa para el lunes a las 9 de la mañana, no es justo que este grupo mande una camioneta de doble cabina con un chofer, un camarógrafo y un periodista. Tres miembros del periódico en Listín, el periódico Hoy lo mismo, el periódico El Nacional lo mismo, el periódico El Día lo mismo, Teleantilla lo mismo y Telesistema lo mismo. Es imposible, eso no lo aguanta nadie, nadie lo aguanta. Por lo menos esa cobertura, que la cubra uno y que mande copias a todos los periódicos. Como hacen los jefes de relaciones públicas y de prensa, que mandan sus videos y mandan sus notas a los medios. Y los medios no tienen que ir a cubrirlo. ¿Qué tú quieres decir? Mándame a decir lo que tú quieres decir. Entonces, para darle fuerza a eso, miren lo que pasó ayer. Oigan esto. Ayer, Melvin, el periódico El Nacional, cierra la redacción a las 12 del día y mandan el material, lo van mandando desde temprano, pero cierran al mediodía. Y ahí entonces se imprime el periódico. De manera que a la una, una y media, ya los periódicos están impresos, empacados, listos para... A las 2 de la tarde, usted encuentra periódico El Nacional en todas partes, en la capital, en todas las esquinas. Ayer la noticia principal de El Nacional era gobierno anuncia docencia presencial en escuelas y colegios. Educación y Ministerio de Salud Pública decidieron hoy que será desde el martes, pese a las advertencias de la Asociación Dominicana de Profesores de que es un error por altos contagios de coronavirus. Eso lo trae El Nacional, pero también trae que la Suprema Corte de Justicia aboga por una justicia digna para todos. El Nacional. Pues mire, mire lo que dice. Eso se imprimió a las 12 del día de ayer, viernes al mediodía. 12 horas más tarde, 12 horas más tarde, a las 12 de la noche, cerró la redacción del periódico Hoy y del Listín. Y miren, gobierno llama clase, sociedad de pediatría y la asociación de profesores se refería al tema. La misma noticia completita la tiene el periódico Hoy, igualita, 12 horas más tardes. A las 2 de la tarde yo compré el periódico Nacional en la México, aquí en la 30 de marzo. Y hoy, a las 5 de la mañana, encontré el periódico Hoy con 18 horas después la misma noticia. Pero no para ahí. Ayer, aboga por justicia digna para todos, presidente de la Suprema dice, en su discurso, que propone cambios de prisiones en la defensoría pública, en prisiones y en la defensoría pública. El discurso del presidente de la Suprema y el aviso de educación salieron en el Nacional impreso a las 2 de la tarde, a la calle, y este salió a la calle a las 5 de la mañana. Lo mismo del Listín. Hay que reconocer, hay que reconocer que los dueños de medios escritos están haciendo un esfuerzo extraordinario por mantener la prensa escrita con un agravante. Nunca, nunca, nunca podrán cubrir los costos de un periódico diario de esta magnitud. Sobre todo que sus redacciones, que es lo más caro, porque no es el papel solamente, son las redacciones. Quería decirlo porque aquí no se ha reconocido el trabajo de la prensa escrita. Los editores de esos periódicos, los dueños, el dinero que están gastando, y yo le diría, más votando, porque yo creo que en el grupo Corripio, con dos diarios, uno vespertino, gratis, y uno diario, el país tiene suficiente información y otra cosa, y otra cosa, no solamente suficiente información, que si dejan de sacarlo, a nadie más se le va a ocurrir sacar un periódico para competir. Eso es lo último que va a hacer un agente. Tú le puedes regalar una rotativa y le puedes regalar mil rollos de papel y no te vas, no vas a sacar un periódico diario, porque es incosteable. Esto es un desperdicio que lo están haciendo por una obligación de tradición con el país. Porque si tú le dices, ¿el nacional o el día? El día se va, el nacional. El litín hoy, ya hay un problema. Es serio, hay un problema. Pero si tú quieres reconocer y métele lápia al nuevo diario, yo le tengo pena a esa gente, porque sacar ese periódico diario sin un capital, haciendo un milagro todos los días, nosotros queremos llevarle a los dueños de periódicos, a todos, un reconocimiento por el trabajo que ellos han estado haciendo. a veces, a veces, aparece un aviso del gobierno o un presupuesto que publican una vez al mes. Señores, eso tienen unas tarifas especiales que apenas tienen un beneficio muy pequeño, que es más información que otra cosa. Cuando se publican las cuentas viejas de los bancos, que por cierto, este otro comentario, cuando yo veo un VHD que tiene miles y miles de cuentas que en tres meses se pusieron viejas, ¿cuántas son las nuevas? El banco es uno de los sectores que no tienen que quejarse. Les ha ido tan bien como a los supermercados en la crisis y lo digo porque ellos no tienen empacho. Ayer me dice un amigo muy cercano que su fecha de pago de su tarjeta se vencía el 6, el Día de Reyes que fue el día de ayer. El Día de Reyes fue ayer. antes de ayer y que él recibió el día 5 a las 5, a las 4 de la tarde una llamada del banco. Recuerde que mañana es su fecha de corte. ¡Qué toleteros son! ¡Qué toleteros son! Sabiendo ellos que si se pasan paga un interés es para recordárselo. Señores, un reconocimiento a la prensa escrita y un cero de nota a los bancos. Pausamos. cap control por se a ar en en Gracias por ver el video.